Buena pelota, te genera bueno, ¿no? Lo que decíamos... Otro centro, el remate de cabeza, ahí está. Volando Fonseca, el Cubo Torres quería festejar la saca del ángulo el arquero. Muy probablemente si esto no pasa absolutamente nada será Canadá. Este es un buen remate, no era sencillo. Era una super atajada también. Sí, 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 va hacia abajo, gira la cabeza y Fonseca, ¿no? Un poco ortodoxo, pero eficiente.